Para llegar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, entrenó durante 19 años. Ya en la justa, fue la única mexicana en competir en gimnasia artística y obtuvo su mejor marca en la prueba del All Around. La cachanilla Alexa Citlaly Moreno Medina escribió así su historia en las páginas del deporte mexicano. La gimnasta mexicalense visitó las instalaciones del periódico La Crónica y en entrevista relata cómo fue el antes, durante y después de su participación en la justa internacional. Yo me sentí muy feliz, estaba muy contenta y sentí como una especie de realización porque logré algo que había estado buscando por mucho tiempo porque yo traté de entrar al ciclo pasado y lamentablemente no lo logré. Entonces este ciclo que sí pude, me sentí muy feliz, de verdad estaba realizada. ya que lo asimilé, porque realmente me tomó tiempo asimilarlo. Yo justo cuando terminé la competencia yo solo había sentido que había terminado una competencia más y no fue hasta días después que me cayó el 20, que me cayó el 20 en ese momento así como que no me entraba la idea bien, pero ya después ya dije yo, pues ya voy camino para allá, ¿no? Y ya. A decir verdad, yo esperaba un poquito menos de mi participación. Este, sí tuve como unas tres semanas antes me desgarré y le tuve que bajar un poco al entrenamiento, sí, sí, me estuve limitando. Entonces a causa de eso me fue un poco insegura, ¿no? Y sí tenía mis dudas, pero pues conforme iban pasando los entrenamientos, estando en Río, cada vez sentí más confianza. Y ya en la competencia, pues, dices tú y ya. O sea, aquí tengo que darlo ya todo y disfrutarlo y demostrar lo que he estado haciendo todo este tiempo. Tocó el turno de salir a escena Alexa Moreno, quien firmó un doceavo lugar en su competencia predilecta, el salto de caballo, y consuma su eliminación en la primera ronda, pese a que tiempo atrás había sido su campeona mundial en Portugal. Comenta que la lesión influyó en gran medida dentro de su participación y describe el momento de la competencia como menos tenso de lo normal. Comentarios despectivos en redes sociales la pusieron en el centro de atención a nivel nacional y mundial. Sin embargo, la atleta de 22 años de edad no se mete en polémicas y emite su punto de vista. Pues de los comentarios en sí no puedes aprender nada. Obviamente, no son críticas que te ayuden a crecer ni nada, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es ignorarlas, no ponerles atención y es lo que siempre he hecho y la verdad no... Pues es lo que te puedo decir al respecto. Acto seguido se toma un respiro y confiesa que nunca olvidará la sensación que tuvo cuando sintió el apoyo de la gente de México y de otras partes del mundo. La verdad sí me sorprendió que hubiera tanta, tanta gente que estuviera de mi lado apoyándome y defendiéndome y fue una sensación, yo creo que será inolvidable porque te generan más seguridad de la que ya tenías y es como que te está acogiendo, ¿no? La gente te está apoyando y pues te ayuda a salir adelante de cierta forma.